¿Qué tal mi gente? Turbulencias en Mediaset o Media for Europe, como se llama ahora. Y es que por lo visto, Óscar Cornejo ha dado unas declaraciones bastante potentes en favor de Jorge Javier Vázquez. Entiendo que Jorge Javier está dado de baja, no sabemos mucho más. Se está hablando de que le está echando un pulso a la propia cadena. Él está intentando que regrese porque entiende, Óscar Cornejo, que sin él, Sálvame y todos los programas en los que él participa, en este que se emitió el viernes en sustitución del Deluxe, en la Sálvame Fashion Week, entiende que mientras que él no esté no va a ser lo mismo, en Superviviente. Entonces él quiere apostar por que Jorge Javier Vázquez, el tiempo que les quede, que siga estando. Es una forma también de un poco forzar a Mediaset a ver si le dan algunos programas y a la misma vez de motivar un poco a Jorge Javier a que vuelva, a que regrese. Y según declaraciones de Óscar Cornejo, ganas de Jorge, de Adrián, de Paolo, de Alessandro, refiriéndose a Alessandro Salem, y de Mediaset. Evidentemente también tiene que pelotear a Mediaset. Ganas de imperfección, de insolencia, de querer cruzar la línea roja, de tirar la piedra y no esconder la mano. Bueno, eso es muy habitual de tirar la piedra y sí esconder la mano, ¿vale? Pero bueno, aquí pone que ellos no esconden la mano. Mentira. De que me dé igual todo, de dar la cara y gritar el rey va desnudo. Tengo ganas de que me pongan las pilas. Mira, por ejemplo, que el rey va desnudo o cualquier cosa, cualquier chorrada así, eso es lo que gustaba de Sálvame. Que no tenían pelos en la lengua, pero que no se sobrepasaban las líneas rojas. Una vez que se sobrepasan las líneas rojas, ya ahí la cagaron. Y ahí ya evidentemente pues no querían ese tipo de Sálvame. Pero cuando decían las cosas como eran, sin pasarse, no había ningún problema. Porque antes no se cebaban con nadie. Hoy hablaban del rey, mañana de Kiko Rivera, pasado de Ana Soria. Es decir, es que hablaban de quien fueran, de quien fueran. Y no le dedicaban dos meses o dos años a una familia entera, evidentemente. Bueno, este programa es de rojos y maricones, aunque yo no lo piense y seguramente él tampoco. Pues mira, él sí lo dijo y él sí lo pensó. Evidentemente yo en tu cabeza no estoy, no te conozco y evidentemente voy a respetar tu opinión. Y me quedo con lo que tú dices, que me lo quedo a media. Pero con respecto a Jorge Javier Vázquez, creo que lo dijo con el corazón. Y lo dijo claramente. Y ya está. Porque como está todos los días hablando de política del PSOE, de izquierda, de izquierda, de izquierda. Pues él cree que todo el mundo que le sigue es igual que él. Y había mucha gente de derecha, evidentemente, que le gusta el formato, que le gustaba Sálvame. Pero que el hecho de que él sea de izquierda no significa que se haya quitado toda la derecha de encima. No sé. Es que politizar un programa creo que es el mayor error que pueda haber, ¿no? A no ser que sea de política, evidentemente. Bueno, somos muchos, continúo, los que tenemos ganas de Jorge Javier. Doy fe de que también los que de verdad mandan en Mediaset, los que saben de televisión, ganas de que te recuperes y de que vuelvas muy pronto a la tele. Te necesitamos. Bueno, ganas de tu lucidez despreocupada, de tu conexión con la Tierra a pesar de que te coloquen en un Olimpo mediático. Bueno, estas son las declaraciones de su jefe en la fábrica de la tele, Oscar Cornejo. No sé vosotros qué pensáis. Me gustaría que dejaseis en comentarios, bueno, este alegato que ha hecho en post del presentador. Y nada, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.